Muchas gracias. Vamos a ver, el Partido Popular presenta una iniciativa para que se cumpla una ley. Pero aquí hay un detalle importante, y es que es el partido que está en el Gobierno. O sea, que entendemos que se está instando a sí mismo a cumplir una ley. Es como una especie de bipolaridad extraña, ¿no? Bien, ustedes aprobaron la Ley 36-2011, reguladora de la jurisdicción social, que está vigente desde 2011. En ella, concretamente, en la disposición final séptima, se establece que esa disposición se desarrollará en un plazo máximo de tres años, es decir, 2014, octubre de 2014, para que los litigios de dependencia pasen a la jurisdicción social. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó entonces? Bueno, pues que no se hizo. No se hizo ese desarrollo, recuerdo, el plazo, octubre de 2014, y ustedes, precisamente, no han dejado de gobernar. Pero hoy presentan esta PNL para cumplir una ley que ustedes aprobaron y que llevan incumpliendo desde hace seis años, imposibilitando que los asuntos judicializados en materia de dependencia pasen a la jurisdicción social. ¿Qué han conseguido con eso? Han conseguido que los dependientes, cuando tienen que reclamar, lo hagan por la vía contencioso-administrativa. ¿Y eso qué significa? Que el procedimiento es más lento, es más costoso, es más farragoso y, encima, es menos garantista. Miren, los que hoy se autoístan a cumplir su propia ley son los que han condenado a la indefensión a las personas con dependencia. Sin embargo, nos parece una buena propuesta, evidentemente. Es un clamor popular. Pero les vamos a pedir una cosa. Les vamos a instar nosotros a ustedes que no sea una PNL, que ustedes estén en el Gobierno. Desarrollen esa ley, llévenla a las Cortes, hagan su trabajo y ahí, por supuesto, si es para el bien de las personas dependientes, nos van a encontrar. Ténganlo claro. Pero dejen de presentar proposiciones no de ley, hagan su trabajo, desarrollen las leyes y cúmplalas. Gracias.